La Casa de la Luna es la historia de una chica irlandesa que pertenece, su familia pertenece al ejército de salvajes unidantes. Y entonces ella, cansada de desfilar por los muelles de Londres, llevando té y sándwiches, pues resulta que con su uniforme, su vestidito azul de muñequita, el sombrerito, tocando la panderecita y esas cosas, pues resulta que se revela contra sus padres. Cuando tiene 18 años, nada más conseguir la mayoría de edad, se emancipa y se va a vivir con, se casa con un señor indio, entonces de la rigidez de la vida en su familia, que yo le digo uniformado siempre con todo eso. Se va, el padre era metodista, era pastor metodista, entonces de una vida tan arreglada, pues ella se encuentra con los brillos de la India en Inglaterra, de los aries, de todo el brillo, no el lujo, sino el brillo de la India. Pero su marido se va a la India a hacer un trabajo y allí en la India, pues la abandona el alcohólico y la abandona. Y ella se ve colaborando con la Fundación Vicente Ferrer. Y después se ve, pues, en Sri Lanka, hace una misión preciosa porque se dedica a darle alegría a los niños y se le da alegría a los niños porque no tenía medios para darle más cosas, sino se vecía de payasa para curar a los niños, hacía juguetitos con los compañeros de madera y cosas de estas para regalarlos. Y, bueno, después de su estancia en la India, pues se viene a vivir a España. Y en España conoce a varias personas y crean un grupo de amigos que era como una comuna. Ella compra una casa en Mijas y le llama a la Casa de la Luna porque desde allí puede abrazar la luna cuando sale del mar. Y se reúne con las amigas y la historia, y ella va contando su historia, sus viajes, la gente que ha conocido, se la va contando a las amigas. Y una de ellas, que trabaja para una editoria, decide recopilar la historia y la va contando a las amigas. Unas veces cuenta la historia, la protagonista, y otras veces la amiga que ha recogido la historia, quien la lee en público. Entonces crean un vínculo muy importante durante toda su vida. Es la amistad y el compañerismo. Tiene muchísimos valores, tiene unas experiencias, muy interesantes, y la verdad es que es muy animado. Se puede leerlo en cualquier orden, porque no tiene un orden cronológico, sino de cualquier manera que tú lo quieras empezar, según el estado de ánimo que tenga lo puedes leer. Pero yo creo que es bastante bonito y que además, al final, siempre acabas demostrando tus propios valores, los que te han inculcado desde pequeño. Si tú eres, si tú te has dedicado, te han enseñado que lo bueno es cuidar, al final acabas cuidando. ¿Sabes? O sea, que tus valores permanecen toda tu vida. Y yo, bueno, eso es hablar un poquito por encima, porque es que me da un poco de apuro, porque no quiero hacerles más. Pero, vamos, también me pueden preguntar si quieren algo sobre el libro. Tú lo presentaste en San Roque. Y la verdad es que... Bueno, pues decirlo bonito. Es una historia de... Es una persona, es una mujer muy sensible. Y, sobre todo, que se da. Y que, para ella, ayudar es... Es que no tiene. Pero, sobre todo, yo te digo, sobre todo es en la camaradería. Que, afortunadamente, estamos descubriendo entre las mujeres. Porque, antes, las mismas mujeres éramos machistas. O sea, no había complicidad entre las mujeres. Aparece a muchos hombres. Y hombres geniales. Vamos. Y hombres con muchísima fuerza. Hay un personaje que a mí me encanta, que es el jardinero. No es el jardinero, sino un señor al que ella... Que le cuida el jardín y el puerto cuando ya no está. El campo. Y ella le dice, mira, acápáñate con el campo y lo que cojas para ti. Y, entonces, ese personaje a mí me encanta porque tiene un candor tremendo. Ese hombre es bueno. Un hombre bueno que prefiere irse al campo a labrar y a sembrar. Y eso antes que estar en su casa con una familia... Con un hijo opresor y con una mujer que es mártir. O estar en el bar. Para no estar en su casa y decir, me voy allí y me despejo. O sea, que hay hombres muy potentes. Pero, sobre todo eso, hay... Es la amistad que las mujeres estamos consiguiendo. Que nos ha costado mucho esfuerzo. Que nos valoremos. Porque, antes, la mujer todavía tiraba a la mujer. Si tú sabes, hay que ver cómo va. Hoy, afortunadamente, creo que nos hemos puesto en valor. Por lo menos estamos en ello. Nuestra pequeña revolución. Es muy ameno. Es muy interesante. Tiene un lenguaje muy coloquial. Sin llegar a budarismos, evidentemente. Las historias de la India son muy bonitas. Son impactantes. Yo soy una gran admiradora de Vicente Ferrer. Entonces, pues ahí, el trabajo de investigación que he hecho es bastante profundo. Y la descripción de mi hija también está muy bien. La descripción de mi hija también está muy bien. La descripción de mi hija. Me gustaría presentar mi hija. Fíjate. Sí. Es que yo el libro este, vea. El libro se editó el año pasado. Pero, por unas circunstancias personales, tuve que apartar todas las presentaciones. Y, bueno, ahora estoy retomando un poco mi vida. Y estoy retomando las presentaciones, las conferencias y todo lo demás poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!